Noviembre 28 Cumplir tu promesa Dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Yonatán? Señor Samuel 9.1 Lectura adicional recomendada Mateo 5.33-37 Cuando hayamos hecho una promesa en el nombre de Dios y le hayamos invocado tal promesa debe gobernarnos y limitarnos en el futuro Por ejemplo cuando alguien contra el matrimonio debe pensar cuando prometimos lealtad y fidelidad mutua ¿Acaso no lo hicimos ante Dios y en su nombre? Recordar ese voto ayuda a un esposo a llevar a cabo su deber de vivir castamente con su esposa y cultivar la paz y la alunía en su hogar Igualmente la esposa al recordar que se ha unido a su marido en el nombre de Dios y que el matrimonio es algo sagrado cumplirá con su deber De forma similar Los padres prometen claramente alimentar a sus hijos porque han hecho la solemne promesa en su bautismo de que les incluirían en el temor de Dios Un juez que juramente cumplir las obligaciones de su cargo pensará en ello a recordar que hizo tal promesa ante Dios Las personas no tardarán en cumplir las leyes aplicadas por tal juez y todo lo demás funcionará correctamente Adicionalmente cuando firmemos contratos entre nosotros nuestros acuerdos se respetarán fielmente cuando podamos decir hemos invocado el nombre de Dios con motivo de esto Entonces ¿Qué pensaremos cuando veamos a las personas utilizar los tribunales para rescindir todas sus promesas para que nada les impida anular sus contratos y que se pasan la vida estudiando maneras de zafarse de ellas? Ofrecen excusas del tipo de Dado que me han defraudado en cierta cuestión Cumplir mi promesa me causaría grandes pérdidas Al final La igualdad y la ecualidad no se mantendrán a menos que nos recordemos a nosotros mismos Dios fue testigo cuando prometí aquello No debo buscar pues la solución ante los hombres Lo principal es que mire a Dios me someta a su juicio y examine mi conciencia para cumplir con las obligaciones a las que me comprometí Meditación Todos hemos hecho promesas que luego hemos lamentado Es preciso que recordemos dos cosas en este sentido En primer lugar No debemos hacer promesa a la ligera En segundo lugar Debemos mantener las promesas que hemos hecho Aun cuando respetarlas ya no nos resulte ventajoso Recordemos que Dios está presente en cada promesa que hagamos Noviembre 28 La persona al lado tuyo no necesita el Evangelio más que tú Solo lo necesita de manera diferente a ti Todas las personas pecan La acusación de Romanos 3 nos sitúa a todos en el mismo barco ¿Qué? Pues somos nosotros mejores que ellos En ninguna manera Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado Como está escrito No hay justo ni aún uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A unos se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua engaña Veneno de áspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuran para derramar sangre Quebranto y desventura hay en sus caminos Y no conocieron camino del paz No hay temor de Dios delante de sus ojos Romanos 3, 9 a 18 Sí, todos somos pecadores Todos estamos en la misma condición desesperada Ninguno de nosotros es mejor que otro Nadie es más justo Nadie es más merecedor Ninguno de nosotros tiene algo que pueda ser recomendable ante Dios Todos necesitamos ser rescatados de la oscura rebelión de nuestros corazones Solo existe una esperanza para nosotros La maravillosa, perduradora, reventora y transformadora gracia de Jesús El problema es que frecuentemente no lo vemos así Parte de la ceguera del pecado es nuestra tendencia a estar más irritables Y preocupados por el pecado de los demás que por el nuestro Debido a que somos ciegos ante nuestro propio pecado Y nuestros ojos están abiertos a los pecados de los demás Tendemos a ver a nuestros vecinos como mayores pecadores que nosotros Cuando haces comparaciones entre tú y otra persona Generalmente concluyes que eres más justo que ella Y cuando concluyes que eres más justo Comienzas a minimizar tu necesidad de la gracia De esta manera las comparaciones espirituales te ponen en peligro Te hace pensar que eres mejor de lo que realmente eres Y te hace pensar que eres mejor de buscar y celebrar la gracia redentora Debemos suplicar por gracia para librarnos de esta tendencia Si, todos merecemos la ira de Dios Cuán agradecidos debemos estar de que Cristo haya cargado nuestro castigo Para que nosotros podamos disfrutar de la gracia de Dios Para profundizar y ser alentado Efesios 4.27.24